Explota 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 Dale mami ven y conmigo que te We flow que explota Dale mami ven y conmigo que te Besan la boca Dale mami ven y conmigo que te Webflow que explota, dale mami ven y conmigo que te beso en la boca Dale mami ven y conmigo que te beso en la boca Dale mami ven y conmigo que te beso en la boca A él sigo tirando mi ritmo, no importa si te macho, sigo en lo mío, no importa Mami yo voy contigo en la calle, ven a esperar conmigo Ella mi mami que le vengo flow, y tengo el sistema de conversión Y puro sistema de reggaetón, por eso latigo con mi visión Tengo mis timos restados, por eso lo tengo que estar en mi tima Sigo en la cima tirando porque en ahí es que se lo que se me rima Sigo en la rima basándola arriba, la gente en la calle me estira Sigo con lo mío, no me importa la vista, yo lo he caído en la aldea No importa mami, yo sigo en esto, sigo rapeando, sigo en esto Manejando todo el movimiento, fresco, fresco como lo siento Ella me rima, se pone lento, no importa mami, no soy por esto Estos bobos me quieren ver muertos, pero los bobos le a todos abierto Ella abogó, se me fraca, y mi vida se pone laca Traca, placa, se humilde y la calle, policía mostrando placa Ey, me estás aquí con el flow, tengo dinero, tengo el flow Tengo billeta, tengo el clon, todo diamante en el blon, flon Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Tengo todo lo que yo quiero, tengo todo lo que yo quiero Tengo mi puta, en un crucero, contando plata Tengo dinero, tengo todo lo que yo quiero Tengo auto, de cine en velo, escuchame enero Te digo en serio, tengo el flow, llego hasta el cielo Tengo quilate, tengo billete, tengo diamante de mi fulete Yo voy de frente, no soy diferente y si quiero negros debajo de los indes Homie, fluma, si con el flow, tengo dinero, yo tengo el flow Tengo todo lo que deseo, por eso le doy, gracias a ti Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Dale mami, ven y conmigo que te, we flow que explota Dale mami, ven y conmigo que te, beso en la boca Ey, 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 explota 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 Explota